Hoy con Menuda Tierra me he venido al Alhamburda, en concreto aventalló un pueblo de Girona muy cerca del mar donde se crían cerdos de forma ecológica sostenible y además implicando a todo el territorio. Es un proyecto precioso que se llama Llabora que ha recuperado un matadero que había muy cerca en un pueblo a cinco kilómetros y también apuesta porque le hagan los embutidos una carnicería de toda la vida de forma artesanal. Bueno, Lluís, cuéntame, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Pues esto, estamos en una granja ecológica de cerdos en Ventalló, en el Alhamburda y es una granja que hacemos el ciclo cerrado de la producción. Tenemos las madres, tenemos lechones, tenemos los cerdos de engorde y hacemos hasta el producto final. ¿Y ciclo cerrado qué significa eso? ¿Desde el inicio hasta el fin? Sí, aquí intentamos hacer toda la producción. De hecho tenemos los campos de producción donde producimos el cereal y las legumbres para los cerdos. Tenemos un pequeño molino de pienso que hemos recuperado, que estaba cerrado aquí en el pueblo. Nos hacemos nuestro propio pienso con nuestras materias y en colaboración con otros productores ecológicos que están aquí en nuestra zona. Y eso que decía, tenemos los lechones, los cerdos de engorde. Luego también tenemos un matadero municipal de los pocos que quedan en activo, que también lo hemos convertido recientemente en una cooperativa entre ganaderos y carniceros. Y al final tenemos un obrador donde elaboramos nuestros productos ecológicos y los servimos al particular y a las cooperativas de consumo envasados en envases 100% compostables. O sea, trazabilidad absoluta desde el inicio hasta el final, están totalmente controlados lo que comen, lo que hacen, lo que respiran y lo que beben. Exactamente. Pero todo en micro, todo en muy pequeña producción. Tú vienes, tú eras veterinario. Soy veterinario, ahora soy veterinario. Eres, es verdad, eres veterinario. Claro, iba a decir veterinario convencional, porque te dedicabas al cerdo convencional en Vic, ¿no? Sí. ¿Y cómo decides dar el salto a la producción ecológica? De hecho, yo soy veterinario y ya cuando estudiaba veterinaria estaba viendo cómo se proponían los sistemas de producción y siempre he creído en una producción ganadera ligada a la tierra, con lo cual decidí, cuando empecé a trabajar como veterinario de porcino intensivo, pues estudiar agrónomos para ver la implicación que debía tener la ganadería con la tierra. Y de ahí, bueno, por distintos caminos, al final se fue gestando la idea de una producción de cerdos diferente de la que estamos acostumbrados. Esto sería como, además, un ejemplo piloto de cómo se puede hacer producción sostenible de cerdos y cómo puede servir para que la gente se gane bien la vida. Sí, de hecho, esto es uno de los objetivos que tenemos en Llavora. Somos críticos, digamos, con la producción intensiva, pero también somos muy realistas que en Cataluña, gracias a la producción intensiva de cerdos, hay muchos agricultores que pueden sobrevivir porque tienen un engorde de cerdos que es de la industria y cobran tanto al mes. Con lo cual, cualquier propuesta alternativa se tiene que estudiar muy bien porque si no te puedes cargar directamente el sector agrario catalán. Con lo cual, esto es una experiencia, puede haber más, para algunos ganaderos que quieran hacer un tipo de producción distinta a la industrial. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí con este experimento práctico y productivo? Empezamos las cerdas, bueno, en 2018 convertimos la granja, hicimos una remodelación de toda la instalación porque esto era una granja antigua de producción industrial, con lo cual hacer la conversión a ecológico, pues tienes que directamente destrozarla y volverla a construir, al menos la parte de dentro. Y en 2018 también, ya cuando terminamos eso, entramos las primeras cerdas, que estaban sin preñar ni nada. Con lo cual, luego viene la fase de preñarlas, el parto, el engorde, y hasta que nos sacas del primer cerdo, pues pasa casi un año o un año y medio. ¿Y cuál sería la diferencia entre este tipo de explotación o producción ganadera a una producción en convencional? ¿Cuáles serían las diferencias más grandes que podemos ver? Bueno, aquí, por lo que es la producción ecológica, la superficie mínima que nosotros damos a los animales es directamente en los establos, es el triple que lo que da la producción intensiva, tres veces más. Pero además nosotros, no todos los productores ecológicos, pero nosotros sacamos a las cerdas que están preñadas al pasto y aquí evidentemente pues tienen superficie ilimitada. Pero hay muchas más diferencias, por ejemplo, toda la alimentación que nosotros damos a nuestras cerdas y a nuestros cerdos de engorde es pienso ecológico, que viene de la agricultura ecológica. ¿Y de qué se compone? Por ejemplo, odinos, por ejemplo. De hecho, el pienso puedes hacerlo prácticamente igual, por lo que hace a cereal, legumbre y tal, pero no puede llevar aditivos sintéticos ni enzimas y cosas de estas. Son piensos más rústicos, ¿no? Rústicos, sí, serían semillas trituradas, en realidad. O sea, solo se basan semillas trituradas, pero de producción local. Entiendo que entonces son semillas de aquí, que no trae... Bueno, esto es nuestra apuesta, pero no toda la producción ganadera ecológica es 100% local. Nosotros trabajamos en producción ecológica y local. De hecho, decimos producción bio y local, bestial. Clarísimo. Nos queda clarísimo que apostáis por territorio y apostáis por localidad y por temporalidad, entiendo. ¿Qué tipo de cerdos tenéis aquí? Porque yo vi unos cerdos muy graciosos que me recuerdan además a un pastelito navideño y la verdad es que no los había visto nunca. Esto es una raza especial, es una raza que se llama Schwebiskal. Esto es una de las preocupaciones o las pérdidas que hemos tenido en el sector ganadero. Es que en Cataluña se sacrifican alrededor de unos 20 millones de cerdos al año industrial, pero no existen ya razas autóctonas de cerdos de aquí. Con lo cual, nosotros estuvimos buscando una raza que se adaptara muy bien a estas condiciones y decidimos optar por esta raza, que es una raza que se llama Schwebiskal, que es de Alemania. Y lo que más nos gusta de esta raza es que es muy tranquila. ¿Por qué necesitamos que sea tranquila? Porque nosotros nos relacionamos mucho con los animales. Los tenemos que gestionar, tenemos que sacarlos al pasto. Si son cerdas que son muy nerviosas, pues no nos sirven. Estas, además de hacer una muy buena calidad de carne, pues además son cerdas, son animales muy tranquilos. Y soportan muy bien las condiciones de frío y de calor, porque tienen más grasa corporal. Fenomenal. Además son muy bonitas. Además siempre son muy bonitas. Y los cerditos son preciosos. Una de las cosas que a lo mejor podemos ver cuando entramos dentro de las parideras y de los establos, donde los cerdos agrupados no están todos juntos, están separados. Sí, sí, están separados. Están separados. Lo que podemos ver a lo mejor es que está más sucio que cuando entramos en una nave de cerdos convencionales, porque en realidad son naves, ¿no? Los cerdos convencionales están en un momento cerrado. Sí, podemos decir, para tener una idea, en producción convencional, en industrial, pues la superficie mínima por cerdo de 110 kilos es 0,65 metros cuadrados. Esto quiere decir que un cerdo tiene, para hacer toda su vida, disponible como mínimo 0,65 metros cuadrados. Eso sería un espacio casi que no entraría el cerdo, ¿no? Entre medio metro y un metro, ¿no? No entraría ni el cerdo casi. Bueno, sí, de hecho viven así. Toda la carne que se consume, que proviene de esta producción, pues está en estas superficies mínimas. Nosotros, como decía, damos el triple, pero además los productores ecológicos estamos obligados a dar superficie al aire libre a los animales. Con lo cual, nuestros establos, aún siendo establos, tienen espacio al aire libre, tienen patios. ¿Y pueden salir cuando quieran? Pueden salir cuando quieran. Luego está cuando las sacamos al pasto, que esto lo controlamos nosotros. Vale, para ver lo que comen y lo que hacen. Sí, no, y porque las sacamos por el día y luego las entramos por la tarde. Para que no se queden aquí. No las dejamos aquí por la noche. Porque frío, la lluvia y el agua podría enfermarlas, porque lo que buscáis siempre en la ganadería ecológica es el bienestar animal y la salud de los animales, para que no se enfermen. Porque lo que se hace es evitar que se enfermen, ¿no? Sí, de hecho nosotros utilizamos el bienestar animal para garantizar una buena sanidad. Esta es la clave de la producción ecológica y de lo que hacemos nosotros. O sea, hay muchas enfermedades en las granjas que tienen origen en que los animales no pueden desarrollar sus comportamientos, no tienen suficiente bienestar. Aquí, pues evidentemente, como se puede ver, los animales gozan de más bienestar, con lo cual esto nos ayuda con muchos menos antibióticos o antiinflamatorios o medicamentos veterinarios tener una producción pues muy sana y saludable y para conseguir unos productos de alta calidad. Alguien que nos está escuchando lo mismo dice, uy, has dicho antibióticos. Entonces, ¿a estos animales se les da antibiótico? A estos animales se les da antibiótico solo cuando está comprometido el bienestar animal o la calidad de vida del animal. ¿Y se comercializa luego ese animal o no? Está restringido. O sea, en producción ecológica tú puedes dar un tratamiento a un animal una vez a la vida, no más. Si le das más de uno, esa carne debe ser comercializada como convencional. Y entonces lo que haces es que la separas de todos modos para que se elimine todo residuo porque lo que estás protegiendo es el bienestar animal. Tienes la obligación dentro del reglamento de proteger al animal. Si tú pones en una balanza no hacer ningún tratamiento o empeorar mucho el estado de un animal que esté enfermo pues es ahí donde tiene sentido que en producción ecológica se permita hacer un tratamiento curativo. Igual que nosotros cuando nos ponemos enfermo, aunque no quieras, hay veces que te tienes que tomar un antibiótico. Perfecto. Y es mucho de la diferencia que tú como veterinario, que has estado muy acostumbrado además, que siempre me lo has dicho, a tener que estar tratando a los animales porque se enfermaban cada dos por tres. ¿Ves la diferencia grande que existe entre que el animal pueda salir fuera y esté separado de esta forma y evitar que enferme? Sí, pero las diferencias van mucho más allá de eso. O sea, las diferencias en realidad tienen a ver con un modelo productivo diferente, con el impacto que tiene sobre el ecosistema, las producciones de este tipo y sobre la salud del ecosistema. Me gusta mirarlo más en global porque no se trata de decir esto está mal, esto está bien, pero sí que si lo miramos a nivel territorial, a nivel de lo que representa este tipo de producción, pues representa más riqueza territorial, menos contaminación porque tenemos muchos menos animales en realidad, no traemos el pienso o las materias primeras del otro lado del mundo, lo hacemos todo aquí con agricultores de la zona, damos riqueza territorial en el matadero de aquí al lado, que hay gente que se gana la vida, con lo cual esto es salud social y salud ambiental. Esto yo creo que es la gran diferencia. Claro, que eso sería un consumidor o una consumidora cuando compramos, a lo mejor más allá del producto que nos llevamos al plato, que está delicioso y que probablemente esté muchísimo mejor, o sea, probablemente no, está muchísimo mejor lo que la carne que pueden producir estos cerdos, de la carne industrializada de cerdo, no vemos, no vemos. Por eso me encanta que lo cuentes, para que quien está viéndonos sepa que detrás hay un proyecto en el cual se gana la vida muchísima gente. Mira, de hecho, aquí podemos hacer los cálculos. Aquí antes salían unos 2.000 cerdos, en nuestra granja antigua, salía, no era nuestra en aquellos momentos, salían 2.000 cerdos que habían sido alimentados con materias primeras que igual venían de Brasil, de Argentina, tal, se traían con barcos gigantes, iban al puerto de Barcelona, iban a las salas de pienso, hacían el pienso, llegaba aquí el pienso, se engordaban los animales para que los purines, tal, se quedaran aquí, pero luego estos cerdos se llevaban a mataderos industriales para que la carne acabara igual, pues en China. Ahora, pues esto mismo no, pero en realidad todo es súper localizado, o sea, aquí pues estamos... ¿Y cuántos cerdos tenéis entonces? No, y luego, aquí está la historia, aquí ahora tenemos muchos menos cerdos, muchos menos, ahora estamos produciendo unos 500 al año, o sea, de 2.000 hemos pasado de 500, pero generamos más economía local que la otra producción, o sea, aquí ahora, pues hay más gente trabajando en nuestra granja que antes, cultivamos los campos, hay gente trabajando en el matadero municipal, hay gente trabajando en el obrador, con lo cual, con muchos menos animales, hacemos más riqueza territorial, y esto es una prueba de lo que podríamos hacer, un experimento de lo que representaría el decrecimiento como tal. El decrecimiento que, como siempre hemos dicho, y la FAO lo defiende, lo que hay que hacer es, en vez de ir a grandes superficies, es reducir las superficies que haya agricultores haciendo, y ganaderos, haciendo las cosas más pequeñas, y que alimentos hay en el mundo de sobra, porque hay un montón de superficie para cultivar, y lo que se está haciendo es que está en manos de cuatro el cultivo, y listo. Y entonces, esto es un claro ejemplo de que se puede ganar uno la vida así bien. ¿Y cuántas personas estáis aquí trabajando? Pues aquí ahora hay tres personas trabajando en la granja, no todas están a jornada completa, hay dos que están, una que está a jornada completa, dos que están a media jornada, y luego tenemos una persona en el matadero, dos matarifes, y luego en el obrador hay tres, cuatro personas que trabajan, hacen nuestros productos, pero también hacen más cosas. O sea, hay bastante gente implicada. En el proceso, ¿tenéis en cuenta el embarazo o la preñez de las cerdas? ¿Lo vais regulando vosotros? ¿O eso va según entran en celo? ¿Estimuláis celo o no estimuláis celo? Bueno, esto aquí entraríamos en temas técnicos. Sí, ya sé que son temas técnicos. No, hay estrategias. Hay estrategias. Lo que quería decir es, ¿estacionalidad o las cerdas producen todo el año? No, hay cierta estacionalidad, y más aún en un tipo de producción como esta, que las cerdas no están encerradas en condiciones artificiales, sino que salen, notan el frío, notan el calor, con lo cual la estacionalidad se nota más que en una granja industrial. Pero en relación a cómo funciona la granja, hay estrategias concretas para llevar un ritmo más o menos estable de producción, de partos, de cubriciones, de engorde, de llevar los cerdos al matadero. Y esto, bueno, hay distintos sistemas. Nosotros utilizamos uno que se llama el manejo en bandas a tres semanas. Vale, pero que no requiere, como se hace la industria, que se le hormona a los animales y se les estimula el celo y se está continuamente produciendo, produciendo, produciendo. De hecho... O sea, hay cerdas que ni se mueven, ¿no? De hecho, es manejo en bandas a tres semanas, porque las cerdas salen en celo cada tres semanas. Con lo cual, hemos ajustado el sistema de manejo a la fisiología natural de la necola. Y me comentabas, fuera del vídeo, que tenéis un sistema en el que los animales salen fuera a hacer sus necesidades, ¿no? A hacer sus cacas, las hacen fuera y no las hacen en el establo. Porque todo el mundo piensa que los cerdos son cerdos, que comen donde cagan, y tú me enseñaste hace muchos años que eso no es así, porque parece ser que tenemos esa imagen, ¿no? O sea, la producción que hacemos nosotros es más complicada de gestionar, por ejemplo, el estiércol, que en las granjas industriales, ¿no? ¿Por qué? Porque en las granjas industriales están sobre rejilla los cerdos, con lo cual, las heces, pues, se van abajo, a la fosa, y desaparecen, ¿no? Luego, ahí hay unos gases o unos olores muy fuertes, en nuestro caso, no hay rejilla, no hay rejilla, con lo cual, las heces no desaparecen. Y luego, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, técnicamente, también aquí podríamos extendernos mucho, pero nosotros jugamos con el comportamiento propio del animal y con distintos sistemas de establos para conseguir que los animales entiendan dónde tienen que hacer sus heces, ¿no? Sus orines, sus heces. Y es en el lugar donde nosotros tenemos bien preparado para recogerlo con el tractor. Luego, esto nos permite hacer una producción, pues, viable y que los establos estén en buenas condiciones. Si no fuera así, sería muy difícil gestionarlo. Y me has comentado también, porque no paráis de investigar, yo sé que sois dos científicos locos, tanto Pino como tú, y estáis todo el día dándole a la cabeza, y además colaboráis también con investigaciones del IRTA, me has contado, y con institutos, y dais formación a un montón de gente, y también asesoráis. Me has dicho que estáis diseñando, que ya tenéis una nave distinta. ¿Qué es lo que vais a hacer con una cosa curiosa, no? Sí. De hecho, Lla Bora empezó siendo más técnica, más que antes de tener la producción, pero ahora, cuando empezamos nuestra granja, nos encontramos que no hay granjas de este tipo donde hacer investigación, con lo cual nosotros propusimos a centros de investigación que tenemos aquí, también locales, ¿no? Todo local. Pues hacer algunos estudios específicos para buscar soluciones para los ganaderos de este tipo, ¿no? Y empezamos diseñando un tipo de sala de partos, digamos, que esté completamente adaptada al comportamiento que hace la cerda al momento de parir, ¿no? Por ejemplo, la cerda normalmente hace un nido. Esto en las granjas convencionales no se ve, porque no pueden, pero aquí pueden salir, entrar, tienen paja, pues desarrollan el proceso de hacer el nido antes de parir, ¿no? Con lo cual, nosotros hemos diseñado establos intentando buscar la máxima producción con el máximo bienestar y respetando al máximo el comportamiento natural del animal. Luego, probamos distintos establos y el que nos funcionó más bien, pues lo hemos construido en una nave especial con un prototipo concreto. Y ahora estamos en construcción, de hecho, os lo vamos a enseñar. Ahora lo vemos. Otra de las cosas que me llama la atención cuando hablo contigo, ¿no? Es que me dices que el sector convencional ya está buscando alternativas porque os piden asesoramiento, ¿no? O sea, ¿crees que la ganadería industrializada tiene un futuro corto? No, yo creo, por ejemplo, hay ciertas cosas que van a venir o se cree que van a venir en la producción industrial, como por ejemplo los partos libres. La gente igual no lo sabe, pero las cerdas en las granjas convencionales pues paren dentro de jaulas, ¿no? Y solo se pueden sentar y levantar, sentar y levantar, no se pueden dar la vuelta, ¿no? Con lo cual no pueden hacer, evidentemente, el nido ni el comportamiento en edificación. Y ahí hay un movimiento europeo que pide restringir el uso de jaulas en las alas de partos de las cerdas, ¿no? Luego, cuando esto llegue, sí que es cierto que la gente ahora mismo que ha intentado buscar más soluciones pues es la gente que está haciendo producción ecológica, que ya hace tiempo que está intentando hacer una producción viable sin jaulas en las maternidades, ¿no? Pues ahí yo creo que se va a aprovechar mucho conocimiento, igual que esto, otras cosas, ¿no? Mucho conocimiento de estas pequeñas producciones para las producciones más grandes. Bueno, es que preguntarte que si tú crees que el futuro está en esto, en que nos alimentemos, a lo mejor nuestro proyecto, el objetivo que tiene es reducir el consumo de carne, de lácteos y de huevos en nuestro día a día porque a lo mejor consumimos demasiado y consumir cuando lo hacemos de más calidad y apostando por este tipo de producciones. ¿Crees que el futuro de la humanidad pasa por esto o más por el veganismo? No, yo creo, o sea, de hecho yo creo que la producción ganadera se deberá relocalizar, ¿no? Yo no sé muy bien cómo ni qué va a pasar exactamente, ¿no? Pero evidentemente la crisis climática y la crisis energética que tenemos ya encima pues nos va a traer a la relocalización y a una reducción del consumo de carne con lo cual nuestra propuesta es vamos a consumir menos carne, vamos a consumir carne de más calidad que cree más riqueza territorial y más saludable, ¿no? Yo creo que este es el futuro deseable que esperamos nosotros y vamos a ver los acontecimientos cómo van en el futuro. Bueno, tú por lo menos estás en ese camino, vosotros ya ahora estáis en ese camino. ¿Comercializáis? ¿Cómo comercializáis? ¿Vendéis a toda España? Porque seguro que alguien nos está viendo, está viendo esto y le encantaría tomar unas butifarras, unas salchichas, un salchichón, un lomo o todo lo que producís, ¿no? Sí. Nosotros producimos en este sistema que he contado y luego tenemos una logística de distribución propia, tenemos una página web, ¿no? que es llavora.car y ahí los consumidores pueden comprar directamente. Nosotros nos hemos especializado en servir a cooperativas de consumo, a consumidores organizados porque también es gente que defiende un modelo que a nosotros nos representa y a particulares, pero lo que proponemos a los particulares es que hagan uso de lo que nosotros llamamos un centro, un punto de recogida. Con lo cual intentamos ser lo más eficiente posible a la hora de hacer el reparto también. También para poder ofrecer productos al consumidor final sin que haya una carga económica grande debido al transporte o a la logística de distribución, ¿no? Sí, también por el tema de contaminación que vosotros y el clima y medioambientalmente que apostáis siempre por eso, ¿no? Sí, y además para dar, por ejemplo, nuestros puntos de recogida son tiendas de barrio, ¿no? Con lo cual apoyamos de alguna manera que los consumidores vayan más a estos centros porque, bueno, pues hemos hecho un convenio con ellos, ¿no? Para que puedan recoger nuestros productos allí. Nosotros tenemos una aplicación dentro de Menuda Tierra precisamente para que la gente pueda localizar esas cooperativas de consumo de las que hablas y también los puntos y tiendas pequeñas de barrio donde probablemente puedan encontrar vuestros productos si tienen la suerte y si no, pues bueno, solicitarlos porque al final como consumidoras y consumidores también ayudamos a que modelos como este apostando por este tipo de alimentos puedan desarrollarse y sobre todo que a lo mejor vosotros podéis compartir con más gente que ya lo hacéis, ¿no? O sea, una de vuestras implicaciones es esa formar a otros para que hagan esto y demostrarles que se puede hacer, ¿no? Bueno, nosotros ayudamos a la gente claro, aquí hemos nos ha costado pero hemos tenido que ir resolviendo muchos problemas, ¿no? Porque en realidad este proyecto va a contracorriente total o sea, nos ha todo el mundo se llena la boca de que debemos hacer una producción local que no sé qué que sí y tal pero en realidad el sistema no está preparado para tal, ¿no? A nosotros nos pasó fue una situación muy dura cuando empezamos todo esto y nos encontrábamos que tenemos el último matadero que queda aquí que está a 5 kilómetros está a punto de cerrar y bueno, pues nos metimos ahí con toda la energía que ya habíamos invertido aquí pues más aún para darle la vuelta al matadero que ahora lo tenemos estable y tal, ¿no? Pero, claro, no si por ejemplo un productor quiere hacer esto y no tiene un matadero cerca bueno, pues son dificultades ¿no? O sea, es un proyecto que va a contracorriente y luego todo lo que hemos aprendido lo ofrecemos pues para ayudar a la gente que quiere hacer un camino similar Luis, pero también colaboráis con la administración ¿no? Porque os hacéis cosas conjuntas ya me has dicho que con centros de investigación pero yo entiendo que también todo esto que estáis desarrollando lo compartís no solo con productores sino también como puede ser a lo mejor es una idea mira fantástica y fantasiosa que vosotros contribuís a que la administración también sepa que existen otras formas de gestionar que son sostenibles y que económicamente son viables porque no solo es sostenibilidad medioambiental Bueno, de hecho si colaboramos con la administración y además yo creo que la administración ahora está bueno, está apostando ¿no? Como decía antes vamos a contracorriente pero hay suerte de que estamos en un momento en que la política la administración empieza a entender bien que debemos hacer esfuerzos todos ¿no? para relocalizar la producción con lo cual bueno, pues estamos en colaboración con ellos haciendo estudios haciendo formación haciendo bueno, lo que lo que se requiera en cualquier momento Lo que soliciten ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Bueno, yo creo que es una satisfacción haber llegado a un punto de ciclo cerrado de producción esto cuando estábamos pensando en hacer el proyecto pues sabíamos que era muy difícil y que esto hay mucha gente que tarda toda una vida conseguirlo ¿no? nosotros lo hemos hecho en Velocidad Express también pues trabajando como una locura pero es bonito al final cuando ves que puedes hacer tu producción en los campos al lado de la granja tienes el molino y controlas toda la fase de producción y al final para servir a un producto a un consumidor que también conoces con lo cual yo creo que esto es bueno, yo creo que es lo más interesante de lo que hacemos Es lo que más satisfacción podría darte en la vida Bueno, no lo sé espero que no porque tienes familia y creo que tú y tienes una cabeza muy grande y te gusta mucho el monte y entonces disfrutas todo y también están en la naturaleza ¿no? porque estáis en un entorno la verdad bastante satisfactorio que nada tiene que ver yo creo que con las granjas que puede haber en Vic bueno, las granjas las naves que hay en Vic de cría de cerdos ¿no? Bueno, cría de cerdos hay en Vic y en todos sitios Bueno, digo Vic porque era de donde venías no por nada no por decir que los de Vic son malos no, no de hecho pocas granjas como la nuestra pero hay varias repartidas por Cataluña y por el resto de España también hay pocas pero hay algunas con lo cual con lo que me decías de si mandamos a distintos puntos de España pues yo casi que prefiero que los productores intenten los consumidores intenten buscar pues proyectos como este si les gusta pero que esté cerca de donde viven ¿no? para hacer un consumo local ¿no? no tendría mucho sentido que nosotros haciéramos toda esta ciclo cerrado de producción para luego mandar los productos a Canarias encantado pero que igual no es lo que toca ¿no? Bueno pues yo creo que nos ha quedado clarísimo Luis y vamos a ver esa nueva nave que tienes donde van a estar las parileras y me explicas algo más muy bien bueno Luis cuéntanos porque aquí esta es la nave que nos decías donde van a venir a vais a poner las cerdas a parir ¿no? y estáis haciendo habéis hecho como un experimento y ¿qué es lo novedoso de esto? ¿cuál es la diferencia? esta nave es una nave especial no hay muchas naves así que tengan una parte central descubierta y la vamos a destinar a las parireras a los partos que es la parte más delicada de la producción que hacemos nosotras ¿no? la cerda pare en condiciones seminaturales ¿no? no hay jaulas no hay tal pero también tenemos que conseguir de dar un ambiente muy confortable a los lechones con lo cual este tipo de nave con la parte central descubierta que hay con los patios aquí digamos es una nave que crea un ambiente similar a un claustro ¿vale? esto es lo que nosotros por esto este modelo le hemos puesto el nombre de claustro ¿no? es un modelo de paridera en el sistema claustro luego además además de la estructura de la nave está el diseño propio de las parideras hemos hecho un prototipo y lo vamos a construir van a haber aquí 16 parideras las vamos a construir con madera al final pero son parideras que están completamente pensadas para que la cerda pueda parir y hacer el nido desarrollando al máximo su comportamiento natural ¿no? y buscando al mismo tiempo el máximo confort y protección para los lechones porque eso es un punto clave ¿no? necesitan calor para desarrollarse por eso tienen un nido o sea los lechones les habilitamos un nido con unos puntos de calor con lo cual los lechones pueden ir ahí a estar más calientes ¿no? es muy distinto esto de la producción convencional que lo que hacen es calentar toda la nave ¿no? luego en un momento en que debemos reducir por ejemplo el gasto energético tiene mucho más sentido en realidad solo calentar una parte pequeña que es donde van a estar los lechones que son los que necesitan estar calientes porque la cerda puede estar tranquilamente a la temperatura ambiente tiene mucho más sentido esto que no calentar toda una nave ¿no? con lo cual esto también tiene mucho sentido en bueno un poco en la crisis en la que estamos metidos en tema de sostenibilidad climática ¿no? estaríamos hablando o sea que sí que es un proyecto integrativo en el cual se tiene en cuenta la salud de las personas la salud de los animales y también la salud del planeta eso mismo el producto final que dais al consumidor tiene todos estos criterios es un compromiso bastante grande el que tenéis ¿no? sí de hecho yo creo que el sistema de producción que producimos es de máximos ¿no? y aún estamos ahí siempre decimos bueno si tenemos que recortar algo tampoco pasa nada pero de momento sí es un proyecto de máximos a nivel de ambiental a nivel de bienestar animal a nivel de salud del planeta de equilibrio territorial a nivel social ¿no? etcétera de momento estamos ahí pues muchas gracias Luis yo creo que lo mejor es que veamos también qué es lo que hacéis con este esta carne que sale de aquí con este producto que sale de aquí y que luego llega a nuestros platos muy bien Ricardo estamos aquí en tu carnicería carnicería Sart de la Armentera que aquí es donde llegan los cerdos que hemos estado viendo justo aquí al lado en Ventalló 5 kilómetros que produce Llabora ¿no? y bueno luego el matadero municipal que también está aquí al lado y llega aquí toda esta carne ¿qué es lo que hacéis aquí? cuéntame pues Llabora lo único que ha hecho es darnos vida darnos vida porque nosotros somos un obrador muy artesanal de un pueblo de no menos de 900 habitantes y lo que hacemos es transformar la carne tan buena que sale de Llabora entonces aquí lo único que hacemos es deshacerla picarla pastarla en el pastel le ponemos sal y pimienta y nada más que es lo que hay que hacer y embutirla y una vez embutida se envasa con unas bolsas que hay también ecológicas para que no tenga un gran impacto y todo esto es lo que nosotros tenemos la gran ilusión de transmitir a todos los consumidores ¿simplemente? o sea ¿lo único que añadís es sal y pimienta? bueno simplemente es lo que se ha de hacer sal y pimienta nada más es lo único que hay para una carne realmente con todo su poder es ensalzar el producto solo la materia prima no añadir ninguna otra cosa porque ya esa carne es de tantísima excelencia que cuando llega a nuestro plato es lo que queremos mantener realmente el gusto que lo que cuesta realizar una carne de estas propiedades lo único que podemos hacer nosotros es realmente no darle un gusto que no tenga entonces esa carne solo ha de tener la sal y pimienta para darle la chispa y poder realmente saborear todo lo que tiene ¿y qué es lo que que preparaciones puedo encontrar yo de este producto de este producto de llavora tenemos las butifarras que es cruda para poderlas hervir y freír y darlas a salsichas después tenemos el jamón dulce el bacon el choricitos la sobrasada son muchos artículos que ofrecemos dentro de nuestras posibilidades porque no siempre hay de todo pero cuando hay lo disfrutas que es la gran beneficio que tenemos nosotros bueno al choricito le ponemos un poco de pimentón pimentón rojo claro y hago un poquito de ajito pero siempre porque no hay otra forma de hacerlo que natural son elaboraciones artesanas artesanales pero también creo que recobrando la tradición que tenemos de embutir porque sabes que los embutidos tienen muy mala fama con nuestra nutricionista Lucia Redondo tenemos un podcast justo hablando de los nitritos y la verdad es que desmonta un poco esta mala fama que tienen los embutidos tú como carnicero y como charcutero de toda la vida me puedes decir si es así no es así cuál es tu experiencia si ha evolucionado mucho o el trabajo que tú haces es muy distinto del que hacían anteriormente tu familia durante muchos años ha habido muchas tradiciones y muchos altos y bajos de todo tipo de embutidos antes se elaboraba muchos kilos y es lo que se vendía ahora se hacen muchas elaboraciones de pocos kilos para dar más oferta a la gente y esto es lo que nosotros ahora estamos haciendo o sea pocos kilos de un producto muy sano para poder dar toda la oferta al cliente entonces esto lo único que nos obliga porque es que no es otra que es trabajar lo máximo bien posible y bien quiere decir saludable y saludable quiere decir pues lo mínimo que es la sal y la pimienta y aprovechando al máximo entiendo porque en vez de esta carne del cerdo hasta los andares dicen claro en vez de esta carne se aprovecha absolutamente todo y residuo cero también que sabes que ahora las industrias os exigen que no tiréis pero vosotros creo que lo llevaréis haciendo toda la vida exacto o sea cuando nosotros producimos por lo que necesitamos el residuo el residuo es cero es cuando realmente estas grandes industrias pues elaboran todos los que hacen y todos los kilos que hacen y el residuo es otro porque no hay otro que hacer pero nosotros igual que Miquel y Abora o sea solo producimos lo que se necesita y entonces es un inconveniente porque no puede tener el cliente el día siguiente lo que quiere pero si lo produce por 3-4 días antes entonces se produce lo que se puede y es fantástico o sea todo el mundo tiene lo que quiere y como quiere lo que estamos hablando es a lo mejor para quien nos está viendo que está acostumbrado o acostumbrada a ir a la carnicería y pedir a demanda lo que hay o sea ya sabe que va a encontrar butifarras longanizas salsichas tú lo que nos estás diciendo es este modelo de consumo en el cual yo creo que es la visión que tiene Yabora y seguro que vosotros que es implicar a todo el colectivo el que consume el que produce el que elabora para que haya una programación esa programación es que cuando nosotros hacemos la lista de la compra prevemos con una semana de antenación que la semana que viene queremos este alimento este alimento y este otro alimento pero esto lo único que produce haciendo esto es realmente que tú en casa tampoco tengas el residuo cero o sea tú sabes que comprarás tres, cuatro, cinco butifarras y te las vas a comer el día que las necesites esto es muy sano o sea porque tú ya no tampoco como consumidor ya no reduces la basura ¿me entiendes? entonces esto es lo que nosotros estamos buscando o sea en todo el ancho de la producción que se aproveche todo en su máxima calidad y es lo que estábamos buscando sobre esto y yo lo que veo además de esta forma no sé si tú también lo veis así es que hay un compromiso no solo vuestro sino como consumidoras y consumidores tenemos un compromiso que va mucho más allá al hacer este tipo de consumo porque hay veces que no sé si a ti te sucede o sucede que que hay consumidores que todos somos complicados ¿no? y a veces nos quejamos de ay por ejemplo yo Lluís y no tienes butifarras para hoy o Ricard no tienes butifarras para hoy y protesto ¿no? pero ¿crees que le está costando al consumidor adaptarse a ese modelo? por lo menos tus consumidores no en principio no o sea la gente lo entiende muy bien y lo que estamos produciendo también intentando es que haya un tejido de 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 tiendas que en el cual también tengan una transformación a la hora de vender o sea hay modas hay de todo y ahora es el momento de racionalizarlo todo entonces es el momento de que todas las carnicerías artesanales que hay pues tengan la oportunidad también de encargar a llamar a decirle oye pues para la semana que viene entonces podré tener producto ecológico o sea lo que se está buscando es que realmente sea un producto que se comercialice con las distribuciones que ya existen y que realmente en todos los pueblos en toda la ciudad en todos los barrios hay una ubicación de un comercio en el centro del pueblo donde da esta oferta entonces es recuperar la distribución de este producto para que todo el mundo lo tenga cuando lo quiera hay una cosa que no te he preguntado Ricardo pero que yo creo que a lo mejor es importante ¿en qué material embutis? ¿con tripas? con tripa con tripa natural natural completamente claro sí 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 bueno a ti a lo mejor te sorprende la pregunta porque claro decirte otra cosa sería como insultarte tal vez pero claro en el mercado hay muchísimo embutido que se vende en plástico el ecológico no pero como hay que diferenciar por eso bueno muchísimo embutido tampoco o sea todo el embutido carne transformada diríamos perdón porque embutir es una cosa un tío redondo me lo corrige muy claro en el podcast entonces hay muchos muchos compañeros carniceros mucha tradición que siempre se ha hecho tradicionalmente con el embutido con la tripa natural todo lo que sea más industrial que realmente ha de haber una población que lo necesita porque hay muchos kilos y hay mucha gente que necesita comer entonces a un precio que no es normal entonces esto sí que va a tener otra oferta y la gente ya sabe lo que compra pero normalmente el embutido tradicional catalán siempre ha sido con tripa natural recar me encanta que me digas fuera de lo normal o sea fíjate que lo que has dicho que no es lo que suele uno encontrar es que lo normal es pagar el precio del producto que estás vendiendo tú lo que no es normal es pagar ese precio y tú dices que la gente ya sabe lo que está comiendo bueno en menuda tierra estamos apostando por estos vídeos para que la gente tenga o sea para que la gente no para que todas y todos porque me incluyo tengamos más información de realmente cómo son los procesos ¿crees que la diferencia de precio en lo que tú produces también o has producido de forma convencional a forma ecológica es muy grande? ¿puedes decirlo claramente? no importa no, no, no muy grande no es muy grande no es porque realmente en lo que te llegas a comer cuando acabas de cocer el producto de una manera natural con lo que te llegas a comer con lo que te acabas de cocer el producto de una manera fabricante no tiene nada que ver uno te alimenta con los 130 gramos que te vas a comer y el otro pues te vas a alimentar con 50 gramos entonces ¿el precio dónde está? pues está muy igual lo único que por lo que comes si lo ves así pues te alimenta mucho más muchísimos más nutrientes que todo esto hablamos de que son los alimentos ecológicos también los podcast y con otros productores que hemos hablado la calidad de lo que estás comiendo sobre todo lo que no lleva añadido como tú has dicho sal y pimienta como toda la vida como toda la vida se ha hecho y el volumen y sobre todo la saciedad porque yo entiendo que no es lo mismo una salchicha de las que estamos hablando de ya ahora que una salchicha que podamos bueno o de ese producto transformado no tiene nada que ver realmente hay mucha gente que trabaja bien o sea hay muchos ganaderos que también hacen sus productos buenos y muchos carniceros que trabajan de una manera fabulosa pero la materia prima ecológica lógicamente tiene un punto más que no tiene cualquier otro que es la gran diferencia que hay muy bien ¿cuántos años llevas haciendo esto? que no te le preguntabas de dónde te quedan porque es que has caído la cara muchos muchos quizás hablamos de 40 años 40 años dedicándote a esto ¿y tu familia también hacía esto? ya venía del mundo del comercio no no ya venía del mundo del comercio y mira de una tienda a otra que decir que muy bien muy bien y aquí nos ha traído no no perfecto perfecto y como artista porque eres un artista y un creador cocinero también en algún momento ¿notas alguna diferencia? aparte de que el volumen reduce ¿notas alguna diferencia que podamos destacar que podamos remarcar frente a la carne convencional de la carne ecológica? ¿lo notas? porque a veces los consumidores y consumidoras decimos bueno pero es que yo no noto tanto la diferencia porque nos vamos solo al sabor ¿no? y en este caso el sabor lo has dejado muy claro se nota mucho se nota mucho en la calidad de la carne y en la calidad quiero decir que te dura mucho más en la nevera siendo fresco y no sabes por qué y no hablo ya de la multifarra que lleva sal y pimienta sino del mismo bistec sino del mismo bistec de la pierna o sea todo rehace más tiene mucha más textura que no cualquier es diferente es como la carne que todavía se hacía antes que era es más compacta es diferente es diferente todos sabemos que cualquier bistec que lleva un 70% de agua nosotros estamos menos de agua pero igualmente lo lleva el cerdo lógicamente pero la consistencia que tiene esta carne es de agradecer y es fácil de trabajar estás hablando de dureza casi que es más compacta y la otra es muy blanda si se deshace lo digo porque a lo mejor alguien compra esta carne de cerdo que también tenéis al corte en lomos en filetitos de lomo de cerdo que dentro del convencional es de lo que menos se recomienda saludablemente consumir pero muchas veces decimos que la carne de cerdo no es muy beneficiosa para la salud luego sin embargo decimos que hay que consumir carne blanca bueno esto estaría dentro de las de grano hay distintos tipos que lo explica Lucía muy bien pero claro estamos hablando de otro tipo de alimento ¿no? otro tipo de producto sí, sí bueno la alimentación de los cerdos ya se sobreentiende que ya lo habéis preguntado ya lo habéis hablado eso y esto es lo que la gran la gran la gran realmente diferencia que hay en todo y después claramente la crianza y el sacrificio en un matadero tan pequeño como es este que es todo muy artesanal y tiene un respeto terrible y es esto lo que nosotros vamos claro tenemos la obligación de moral de continuar siguiendo el producto bien hecho con un respeto increíble y es esto lo que nosotros intentamos hacer eso es la clave de todo porque al final hay gente esforzándose en el campo para producir alimentos que van a a dar de comer a esos cerdos esos cerdos cuidados como hemos visto que lo hacen en Yabora de esa manera luego en el matadero que además es un matadero recuperado que veo como se te ilumina la cara porque obviamente algo que va a desaparecer y que se ha apostado mucho y al final pues lo que nos decía Luis ese tejido social ese tejido al final de almas felices trabajando yo si puedo darte una pequeña pequeña recomendación es que sobre todo el producto que os vendan o que os llegue o sobre todo de Yabora no lo pinchéis nunca a la hora de hacer porque es tanto el sacrificio que se ha tenido y en la composición exacta con reduciendo la sal y la pimienta que si lo pinchas cuando lo cuezas es después cuando se va todo entonces si lo cueces bien sin pinchar y en su temperatura óptima es cuando realmente te comes todo el producto tal como se ha de comer justo lo que iba a decir es el mimo claro el mimo en el proceso final ha de llegar al final me lo has pasado a pelota a mí o sea ahora cuando vayas a casa amarga no pinches esas salchichas esas butifarras porque las vas a destrozar ¿no? ¿cómo se tiene que hacer? entonces calentamos bien la sartén danos unos consejos prácticos de verdad que me hace mucho ilusión esto tú coges la sartén y lo llenas de agua y le pones la butifarra o la salsicha es lo que quieras cocer entonces dejas que hierva entonces la agua no hierve más de 100 grados o sea que nunca la quemarás cuando tú ya entiendas que está hecha retiras la sal ay perdona el agua que queda restante en la pella y le tiras un chorro de aceite de oliva y después la doras por fuera no hace falta quemarla y entonces queda dorada con todo su producto dentro y no has probado la butifarra más buena madre mía de verdad llevo haciéndolo mal toda la vida así me pasaba que además yo no soy muy de butifarras pero sí que es cierto que a mi pareja le encantan las butifarras y ahora cada vez que vengo es como me tienes que llevar y yo estaba diciendo lo estoy haciendo mal y creo que más de uno y más de una está tomando buena nota del consejo es lo mejor que se puede hacer a lo mejor deberíamos de poner ese consejo como un tip como un tip dentro de la etiqueta o bien grabar con este niño toda la gente de menuda tierra sé que a partir de ahora vas a ver cómo preparar una buena longanita butifarra muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis y el esfuerzo que hacéis para mantener todo esto y todo el mundo que quiera venir a la armentera aquí a pedir a encargar a encargar a través de Yabora no nos olvidemos de la página web de yabora.cat a encargar esas longanitas y butifarras porque a lo mejor viene alguien de vacaciones a la zona y se puede llevar en su nevera porque se puede congelar pues se va a ir muy bien alimentada muchísimas gracias a ustedes por todo y gracias por el trabajo que hacéis venga como nos ha enseñado Lluís de Yabora se pueden hacer las cosas de otra forma implicando a todo el territorio apostando por materias primas producidas en el mismo sitio donde se crían los cerdos y así obteniendo un producto de excelente calidad que luego es transformado añadiendo solo sal y pimienta como hace Ricard en el obrador para que llegue a nuestra mesa un producto tradicional de excelente calidad y que apuesta por la salud del planeta y también de los que lo comemos ¡Gracias! ¡Gracias!